A mí, que con el jaleo que hemos tenido aquí antes, ni nos han presentado ni nada. ¿Tú cómo te llamas? Yo me llamo Guaqui. ¿Guaqui? Guaqui no es un hombre muy cubano, ¿no? ¿De dónde ha dicho tú que eres? Cubano. ¿Con qué? Cubano. ¡Mufo así, Guaqui! Te la había dejado pasar, bicha. A mí, mamá pica, os voy a contar un secretito, pero no decirle nada a Santana, ¿ok? No, eh, nada. Que yo no soy cubano, cojones. Que yo soy de Cádiz, soy gaditano. ¿Cadiz qué, Guaqui? ¡Caditano! Más fácil todavía, Guaqui. Te la había dejado pasar, pero no tenés nada por allí. Pero escúchame, ¿entonces por qué te hace pasar por cubano, Guaqui? Tú estás viendo la santera, chiquillo. Si eso es jamón de pata negra. Y como a ella le encantan los cubanos, pues yo me hago pasar por cubano, wey. Pero te pido una cosa, ¿eh? Que yo soy de Cádiz, Cádiz, de la calle Paquín. Y me encanta el carnaval. ¡Pues cántate algo de carnaval, Guaqui! Pilla. Mi barca en la playa amarré, y aquí me tiene otra vez ladillito... ¡Guaqui, la santera! ¡Qué lindo culo es! ¡Todo grandeña para ti! ¡Ahora vengo, mi hermosito culo! Gordita, yo creo que ya se te haya pasado ya toda la coriga era. Y tú ya te arrepentías, Guaidín. ¿Que te arrepentías? ¿Arrepentías? ¿Arrepentías? ¡Debáme a tomar la caseta en mi tía! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Y yo cósalme, pilla? Me estás haciendo más a los decaís. Och hello, esto parece, te tomé de un camping. ¿Sabe lo que podemos hacer para que tú te despejes un poquito? ¡Jugar, hijo, eh! Venga, vamos a jugar, Guaidín, nos despejamos. Pero, gordito, arteto no, ¿eh? Arteto no, ¿eh? Que no, ¿eh? Podemos jugar a las cobas, por ejemplo. ¿En gamo jugo a las cobas? Por pareja. Yo con el psicópata. ¿Yo con el melena? Por pareja, no. Es que estoy solito. Es que me estáis pisoteando. Ya está, ya está. ¿Sabéis vos qué podemos jugar? A armatar. ¿A qué? A armatar. Pues ahí me la tenéis que mamar. ¿Pero? Porque yo tengo una sierra mecánica y ustedes no tenéis nada. Yo sé que dónde vas con la sierra mecánica, que nos va a dar algo. A colgar un cuadro. Yo esto no es normal escucharme. Ni juego ni nada. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir a vejez, que me entero que hay un fiestón de... ¡Ay, mamá! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Dios! ¿Y a qué se va bien de ella? ¡Y no, ya está más! Yo que me echaré de ella y se va a poner la gallinita ciega. ¡Dios! ¡Oh, oh, oh! ¡Aaron! ¡Eso es lo que te hace falta a ti, chaval! ¡Claro, oh, oh! Además, ¿sabe qué? Que tú allí te vas a sentir hasta identificado. ¿Por qué? Porque me enteramos y sueltas en el torrón boado. ¡Naaaaaah! Yo, púchame, pene. ¡Ya no me diga esto! No pasa nada, güey, que nos quedamos en el camping, que hoy hay cine. ¡Olé, por nada, de tranquilote! Por cierto, ¿qué película es Shang-Oi, que yo? ¡El Señor de los Anillos! ¡Ya, diga esto! Escúchame, cargante, cargante, tú no tienes corazón, ¿eh? Y tiene corazón, se lo saco yo mismo, ¿no? ¿Tiene el corazón? Y yo... Y yo... Y yo... Y yo... Y yo... Escuchame, esto no es normal, yo solo espero que mejore el día. ¡Ay, mi abocito! ¿Te quieres casar conmigo? ¡Eh, al carajo el día! No, gordita, conmigo, que yo la tenía todo preparada. No, no, conmigo, que tenía 11 hijos, 11 hijos, ¿qué voy a hacer? ¡Quillo, quillo, quillo! ¡Pedírmelo por tanguillo! ¡Hombre, hombre! ¡Hombre, hombre! ¡Vámonos! Que sí, que sí, que no, que no, que todo el mundo está esperando que dé la contestación. Que sí, que sí, que no, que no, que todo el mundo está esperando que dé la contestación. Salte a la gaceta conmigo, te voy a comprar un costillo, todos los días vas a comer en la calle y vamos a tener un hijo. Yo soy tu niño, chico, o ya no te acuerdas, guapa, si tú me subías los hombros pa' que yo viera la cabalgata. ¡Que sí, que sí, que sí, que no, que no, que todo el mundo está esperando que dé la contestación. Los novios, déjame un clarito, yo no sé si voy a casarme, o me quedo con el chico, o me quedo con el grande. Yo te hago santo ropero y no te pongo reproche, con lo que a ti te gustaba que yo saltara de la mesita de noche. ¡Que sí, que sí, que sí, que no, que todo el mundo está esperando que dé la contestación! Saltero lo sentimos mucho, esto hay que solucionarlo, y para que te decidas los dos vamos a arrodillarnos. ¡Que vivan los novios, que vivan los novios, que vivan los novios! ¡No! ¿Dónde está mi ex? Te va a arrepentir, que no es más mala. ¿Dónde es que es mi veranda? ¡Qué asco, hijo! ¡Eh, contente, déjate yo, yo! ¡Vamos allá, señores! ¡Vamos, Cati! ¡Vamos allá! Me voy, me voy, con tu sonrisa puesta y luchando con mi conciencia. Y pa'l año que viene no confirmo mi asistencia. Ya sabes cómo soy, en mí condenaba mi penitencia. Me voy, y aunque te digo adiós, ya sabes que no me despido. Te digo que me marcho, pero me marcho contigo. Que Cádiz es el lugar, que Cádiz es el destino. Pero Cádiz, ten cuidado, que aquí no cabe cualquiera. Sobran derrotistas, faltan compañeros. Sobran radicales, faltan los que quiero. Sobran los que inventan, los que están contando. Y faltamos nosotros con mi cuarteto de vez en cuando. Sobran los estilos, faltan los cuarteto. Sobran comentarios y faltan respeto. Sobran los mi barrio, sobran los mi gai. Y faltan moreras, y eso es lo que hay. Cádiz, sobran los motivos, para entregarte mi alma. Falta el tiempo que he perdido, porque cuando estoy contigo. Cádiz, sobran las palabras. 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 Gracias.